Mi nombre es Fernanda Canales y llevo más de 20 años ya dedicándome a la arquitectura. Mi formato de trabajo es muy irregular, no tengo una oficina como tal. Tengo un espacio de trabajo que además va cambiando mucho dependiendo de las circunstancias de los proyectos del momento. Entonces paso mucho tiempo en la obra, paso mucho tiempo en las universidades, en bibliotecas. Entonces tengo una especie de sistema flexible que me permita de pronto estar enfocada 100% a concursos, otras veces estar sentada escribiendo. No entiendo la arquitectura de una forma como empresarial, de tener una oficina de gran escala. Me gusta mucho hacer los proyectos yo misma. Siento que estas tres partes de la arquitectura, que serían la teoría o la crítica y también la construcción y el proyecto, por otro lado, son un poco como plataformas poco compatibles con el trabajo de una oficina convencional. Para mí estar haciendo arquitectura, estar proyectando, de alguna manera significa estar leyendo, estar pensando, estar cuestionándote, estar pasando mucho tiempo con la gente que está haciendo la obra físicamente, con el obrero, con el artesano, con el diseñador, con el arquitecto de paisaje. Entonces siempre es un trabajo más de colaboraciones, de colaboraciones que se estructuran a partir de ese proyecto en específico. Cada proyecto requiere tiempos y atenciones bien distintas. Entonces son proyectos que se generan a partir de las necesidades del cliente o del lugar, donde entonces invito a un artista plástico o invito a un paisajista. Me rodeo un poco de la gente que puede nutrir ese proyecto, que es bien distinto cuando se trata de otro tipo de obra. Las ideas salen de todas partes, salen de los lugares menos esperados. Me gusta incluir el factor del accidente dentro de mi trabajo, estas cosas inesperadas que de pronto te encuentras con algo, que de pronto te pueden dar como ciertas ideas. El color cada vez me interesa más, casi como material, no como un elemento superficial que después se puede cambiar. Casi construir a partir del color, no a partir de los volúmenes, no a partir de un muro que se pinta, sino que construyes a partir del juego con el color. Me falta ver también las obras que he hecho a lo largo del tiempo. Creo que esa visión como de perspectiva, esa oportunidad de aprender de distintas cosas, creo que sí, solo te lo da el tiempo. Respecto al proyecto del Centro Cultural Elena Garro en Coyoacán, fue un proyecto muy interesante porque tenía una complejidad que nunca me había tocado abordar. Entonces, aquí ya empezamos con una nueva idea de un proyecto, que es el que actualmente prevalece, donde existe un marco en el exterior, la casa existente casi como que se queda enmarcada por una especie de portería de triple altura, con grandes cristales, muy abierta a la calle, y entonces logramos sacar el libro a la calle y también meter los árboles dentro. El proyecto del pabellón invisible fue simplemente la idea de enmarcar, a partir de la unión de distintas tazas como si fuera un anillo, hacer una especie de aro que quedara suspendido de los árboles para que uno pudiera seguir pasando libremente sin la idea del objeto como estorbo y que permitiera que de pronto sintieras algo, voltearas hacia arriba y te vieras enmarcado con toda esta serie de árboles fantásticos y en hacer que la arquitectura de pronto sepa o aprenda a veces a desaparecer un poco. Casa Maruma es un proyecto de una residencia particular en la Ciudad de México, en las domas de Chapultepec, y tiene de pronto todo un interés por su relevancia en el juego entre lo público y lo privado. Es una casa con un programa habitual para una familia, pero en un entorno donde las casas vecinas son siempre como muy grandes, con vistas muy sacrificadas, con muy poca privacidad y con un jardín siempre muy condicionado por las vistas de los vecinos. Entonces es siempre estar intentando desgajar un poco los espacios que se sientan más amplios y sobre todo que participen de alguna manera en la ciudad, pensando siempre en las posibilidades de tener una mejor ciudad en función de una arquitectura que a pesar de que se trate de una casa privada, pueda también participar de manera activa en lo público. Me interesa mucho el dibujo, cada vez me interesa menos o cada vez rechazo más los renders. Creo que volver a entender el dibujo de una manera en la que se construye la arquitectura a partir de las formas en las que se representan, creo que es fundamental. Entonces este sí es como uno de los principios básicos en que hacer profesional, no entenderlo como una representación que viene después del proyecto, sino que el proyecto sí se genera a partir de imaginar distintas formas de representar el espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!